Música Aquí va aumentado el saco, miren Esto lo va a dar, miren Le ponemos las pilas, vamos a buscar chico No se que lo buscar, porque hoy hay divorcio, hay divorcio Va a haber cash, va a haber cash Miren, ay Dios ¿Cómo se siente? Mi muchacho, lo estoy dejando a mi semejante, miren Ah si? Usted tiene que ser polito, polo polo Me voy a revolcar, yo ayer quedaron Yo quedaron Ayer no pensaba lo que le iba a pasar hoy, miren Esa violencia que yo le iba a poner, miren ¿Verdad? Si, yo sé No lo imaginaba La volví Pero miren Usted se va a prender ¿Qué dijo yo? Y miren, así viéndolo bien, se tiene bastante que prenderme Porque si yo así los traguitos que le daba, un poquito le daba Un poquito me daba Si, si, yo no, una copita así estuvimos tomando No, pero yo mismo Así, velo poquito, wey Porque yo no le quería dar Un poquito así me dio Si, yo no le quería dar bastante porque él sabía que iba a poner Y mi bolo, me puse Yo le puse bolo No, no, no Yo medio camotudo me apuesto Para decirle que todavía anda, todavía no, que no anda del todo bien bien Dios Los soñitos ya le están saltando Uy, apuñenlo, no se le vayan a derrumbar para abajo Nos va a poner los lentes para que no me vayan a salir Si, va Vamos a buscar ese culo, miren Porque ese, miren, así hablan las camaras Y nosotros lo vamos a vestir o no? Ojo, ay, ya va estampando la pata ya No, tal vez él, de los que va a agarrar, puede pasar un camarón también por vestir No, usted cree que no, usted cree que todo lo va a agarrar Mire, nosotros hemos andado a veces necesitados de piso Pero el hijo de los lentes Si, va a poner locas, no Si, va a poner chulo Si, va a poner chulo Que hermoso se mira el bolule Ese me lo dijo quítate día Cómo crees que en fiesta de Santa Claus andamos pues? Ah? Yo me puse Quítese eso, quítese eso, nos andamos para dos días, no hombre Que tronazón de cueste, se oye? Ey, explótenlo Más vale que no trajo el suéter aquel Lo hubiera puesto bien Pues si Ey, miren yo estas zapatillas le traje Quiero ver Cuarenta y uno son No, si deje de él quieren, pero Usted no le vea el lado malo, vea el lado bueno Yo sé, yo sé Vea el lado bueno Cierto, vea Ropa de primera Yo con lo que si llevo dudas es con los zapatos ¿Por qué? Y si no le queda Esğimi Siempre La Bringing ¿Nos quiero vender? V Naomi Y vendiéndolos estoy No por eso ¿Por qué, diga que no valenี 10 entavos? ¿Onde dijese que venden? hambre ya, olvide eso no se venden pero no le dan por ni 10 centavos si los vendiera si los vendiera no tengo necesidad de vendiendo los zapatos para el piso por eso no quiere hacer trucas y faltar materiales y con esto 75 tablas los van a quedar 75 tablas hoy vamos a hacer feria hoy vamos a hacer plata aquel boludo nosotros le llegamos con un negocio y él poniéndolo la tarifa yo quiero 200 dolares y el boludo y doscientos y cash pues ya me casé y le voy a poner familia no Me voy a tirar el hoyo. Con chúquelo, con chúquelo. Yo lo voy a mandar a lavar los antiguos. Ten quieto pues. Es que no, los hoyos son pues. Yo me pongo a pasto pegito pero... Pero de viejita pica la novia. No, si estos venían con el traje. Ah, ya lo traía incluido. Estos venían con el traje. Es que sinceramente, como ahora gente va que todavía no sale del closet poniendo estas babosas. Yo no estoy tan seguro pero, si no me equivoco, esto es lo que andaba a la bien. Bueno, si viéndolo bien, no están tan felices. No, si no están tan felices. Y aquel UPUE no se los agarra yo. Ah, si. Necesitado, no le ando de... Pues si. Y aquel UPUE tiene que estar listo ya. Ya, tiene que estar preparado. Y lo vamos a poner a prueba. Y yo cuento por la mano veo bien que lo vamos a limpiar. Fíjese que... Si el... Si el este... Anda tan necesitado como dijo Andy hoy. Tiene que estar en el puesto donde le dijimos. Ahí tiene que estar pues. Ay, y si no está allí pues. Ya vamos a desearme a otra. Ya lo vamos a ver. Bueno, que usted lo conoce. Que... Y ahorita todavía la lian con la mesolaya. Tiene que estar o no le dijimos. Tiene que estar allá sentadito. Saliendo del urbillo. Sentadito. Y con los papeles. Sí, no se va a conocer. Es, es, es. Y nosotros ya lo vamos a poner bien. Tenga esto, tenga esto. No. Amárrenme el zapato. Amárrenmelo pues. Amárrenme. Es que... Para llegar más rápido hay hambre. Apúrele. Amárrenme. Y a la persona puede hacer un boncado. Vamos a ver con la planta. Tiene que estar de arriba. Cúralo. Me acuerdo cuando leí el polero de la luna de la época. Ah, y Armando también. Sí. ¿Cómo está bien tan malos usted te da bien? Ay, pero no estoy muy delicado. Má, más flojo. ¿Y si le dijiste que yo lo quería amarrar? Él me va a cortar la pata. Vamos pues, vamos a buscar a quién. Vamos pues. Puchito, conseguí esto porque... No sé, a ver qué sale. Si cortes a ver, no me miento. La vemos muy grande, mentirosa. La vemos en algo, vamos a hacer cosas así bien. No tienen nada por los kilómetros de delante. ¿Dónde está? Con solo tengo me voy a dar la pifo. ¡Ey! ¿Dónde estamos? ¡Puchica estaba puntuale! Yo conseguí esto. Como él no ha hecho trato nunca. Yo trato con usted. Con nosotros. Él pensó que nosotros le íbamos a apoyar. Si yo conseguí esto, ¿por qué diría? Puchiquete. No me imaginé. ¿Cómo van a hacer? Como si no están... ¿En algo no van a robar? ¡No están! ¡No están! ¡No están! ¿Dónde como el Cristo hace avivar al mal? Bueno, vamos a empezar el campamiento ya. ¿Y qué? ¡No va a cambiar! ¿Usted se acuerda que dijo que... Sí, la entrada pero que no lo conoce. No avienta la cachuchita. Está ahí. ¿Que no lo vamos a cambiar, pues? De la que traba fue el maestro. Se acuerda en la cantera. ¡Papé Samuel! Que hay que trabarse eso ya. Y lo vamos a cambiar. Esto yo solo lo he visto. En la película de Aladín. He visto esto. ¡Ay no va a pasar de una película! Pónganse eso. ¡Ahí están los zapatillos! ¡Miren! ¡Miren! ¿Es pinado al que le quitaron esto? Todavía está vivo. No, pero ya anda alrededor de la olla. Ya anda allá. ¿Van? Ya caminando a la batalla. Ahí están, miren. Nosotros le dijimos que usted no era preocupada por nada. No le consiguió el invento. ¡Vieron! ¡Rebuca! ¿Me creerías si le digo que esto lo sacamos del galillo de la balda? Está bajado. Está bajado. Está bajado, pero como usted va a decir que como... Aquí está el coladito. El viaje. Antes de todo esto, yo siento que si todo sale mal, pues también no podemos pensar que los pueda salir bien. ¿Y por qué no? No, pero miren pues, miren pues. Si las cosas me salen... Si las cosas no salieran mal, tienen que rebuscarse porque yo voy a salir huyendo. Lo cambiamos. ¿Eh? ¿Lo cambiamos? ¿Crees? No, chicas, pero yo siento miedo la verdad que me puedan destruir. Siento miedo la verdad. ¿No? ¿Ustedes en la camisa, Juan? ¡Pucha! ¿Y si lo te...? ¡Pure, pues! ¡Pure sembrer! 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 ¿Miren, tí? ¡Pure sembrer! ¡Pure sembrer que mismas! ¡Pure sembrer! de vender, pero no me daban nada esta venia en la edición limitada cuando dan la pelicula de Holt no me vayan a desanimar ahi le vamos a dar póngale la lengua de vaca uy esperese, esperese la van a poner la lengua de vaca ella esta corbata no le dijimos nosotros ya lo pide ah no ya te voy a recoger ya te voy a recoger yo creo que no te metas diciendo que te voy a levantar espérate un min y todo lo que nosotros hemos hecho te crees que cuando te van a pasar que la mujer quita y esta y esta y mas te lo van a llevar el puche pero allí van a estar ustedes eso, eso van a estar atras o adelante metale mami para estar enfrente no tengan medio niño ay no esta mi vida es que este se ve es pura gente yo no pensaba que de hacer nada iba a pasar a hacer lo que va a hacer no es que como fíjense que no fuera menos que imitar una para decir le tengo que dar una toga como de un maestro mire y tiro otra vuelta la peluca es que no sirve no sirve me van a poner peluca para guardar la peluca es que no así y barba tambien barbita barbita o si quiera la pones como pelo largo no barbita mejor yo lo que tengo miedo es que me vaya a hacer pero la peluca usted esta hablando ahi ni sabe primero una barbita vale pero ustedes me van a presentarme siii sii yo usted usted me conozco de cual no se le da yo me conozco de cual no se le da como me conoce ya venga venga denme la mano estupe plato esta el planta esta el planta es la salsa Adelante tiran los pies y va. Abrelo. No me lo va a pasar. No me lo va a pasar. No, no me lo va a pasar. Aquí, ahí va. Pura pancita de abogado. Pura pan de motorista. Y la corbata estoy pensando si por dentro o por fuera. La que va por fuera. Pero como usted ni sabe. Que ves eso, Pli. La corbata va por fuera. Ah, sí. Oh, sí. Paja. ¿Quiere que le demos una lucha? 200 dólares. Lo voy a ganar. Ahí, ahí, téngala. Lo vas a hervir. Ah, esta lo vas a hervir. Tengala. Sí, pero el billete yo lo voy a retirar. Le vamos a explicar porque yo siento que usted me está quedando medio abombador. No, no. No es que mire, pero la cosa es el miedo. Que yo siento que ustedes me van a traicionar. Le voy a llevar las de Jorge. Vale, este. Muy serio. Se traiciona un carro. Porque yo le veo paro de batería. Sí. Si, vean. Nosotros somos así. Ya andamos tranquilos. Pero a ratillas no. Él quiere que no le sería falta un poquito de maquillaje. ¿Qué te pongo? ¿Qué te pongo? ¿Cómo? ¿Quieres que no reconozca? Si te tiene la cara, ratita ¿Es rata? ¡Pura ratita panteonera! Me he citado y ella me anda tratando Mira, le vamos a explicar bien Te va a agarrar las tres tablas ¡Tres tablas! ¡Cash! ¡Cash! ¡Explíquenle, Pe! Compartémoslo como gente civilizada ¡Papé! ¡Puérale, Pe! ¡Explíquenle! Lo que necesitamos es ir allá aquí Usted, este... Bueno, ya lo de los trámites ¿Dónde lo dejamos a usted? No, no, desde leyes ya no se va Yo desde leyes... Ah, después va a decir, yo aquí no conozco Llévenme al camino Por eso, va Y en eso que salimos a dejarlo, usted lo entrega Bueno, pues, vámonos Sí, porque yo sigo ahora que... ¡Vaya caminando con estilo, hombre! Con cuidadito, con cuidadito Cogen las piedras, como que quiera volar Como que quiera volar El mayor mono ahorita, ahorita no... No, yo no tengo que ir en los barrios ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!